Los apartamentos H-Carel se encuentran a 300 metros de la playa del Medano y a 3 kilómetros del aeropuerto de Tenerife Sur. Todos disponen de conexión wifi gratuita y una terraza amueblada con vistas a la montaña y al mar. Además, todos tienen una sala de estar con ventilador, sofá, cama y televisión. También cuentan con caja fuerte, baño privado y una cocina con nevera y horno. El complejo dispone de bar y restaurante, además de servicios de guarda equipaje y de lavandería. En el mostrador de información turística se pueden alquilar bicicletas y coches y en las inmediaciones hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.